La ley nacional de ejecución contiene varios tipos de novedades en materia de beneficios de preliberación y sustitutivos de la pena. Entre ellos existe el nuevo artículo 144 que regula lo que llaman sustitutivos de la pena, lo que significa encontrar una manera de terminar de cumplir una pena de prisión afuera para ciertos tipos de poblaciones. Si la persona es el único cuidador de un menor de 12 años de edad, si la persona privada de la libertad también es el cuidador único de una persona con discapacidad y en caso de que la misma privación de la libertad sea incompatible con la condición de la persona en este momento. Eso puede significar una condición de senilidad, de edad avanzada, un estado muy grave de salud. La inclusión de este artículo en la ley nacional de ejecución aborda tres tipos de problemáticas bien importantes en el sistema penitenciario actual. Primero, el impacto que tiene la privación de la libertad sobre las familias de estas personas encarceladas, lo que llaman en términos jurídicos la trascendencia de la pena. Eso significa que la pena de privación de la libertad, la sentencia de la persona encarcelada pasa por el impacto que tiene sobre toda su familia en términos económicos, psicológicos, socialmente. El segundo tema es cuál es el objetivo de mantener ese tipo de población en específico en las cárceles y despresurización del sistema penitenciario para el cual ya pone las primeras bases para saber qué tipo de población podrá salir con qué tipo de características. Dentro de la población privada de la libertad un 34% de las personas tienen hijos menores a 12 años. En un 40% de los casos las mujeres privadas de la libertad tuvieron que dejar a sus niñas o niños bajo el cuidado de sus propias madres, es decir, de las abuelas de esos niños y en un 8% esos niños tienen que vivir con ellas dentro de los centros de reclusión. En el estado actual de la Ley Nacional de Ejecución, el acceso a ese tipo de sustitutivos no está permitido para personas que están sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, trata de persona y secuestro. Sin embargo, desde unos meses unas iniciativas tratan de promover que esos sustitutivos sean limitados a una gama mucho más amplia de delitos que van desde el robo al fraude hacia delitos que tengan que ver con procesión o consumo o comercio de drogas. Desde el punto de vista de Documenta, estas iniciativas están sumamente preocupantes ya que buscan limitar el acceso a ese tipo de sustitutivos a un número muy disminuido de personas y entonces pues le hacen perder todo el impacto que podría tener tanto en las personas como sobre el sistema penitenciario. Gracias. Gracias por ver el video.